en el otro día pasó acordate si lo sé lo sé agus lo sé lo sé lo sé pero bueno me acuerdo que estaba al 45 no dijimos que estaba este y ahora este estaba a ver bien mira el próximo nivel ya que lo tenemos por aquí o palito donde estás aquí hay un archivo que te dice a niveles del bloque ve aquí está grande 45 efectivamente 39 lo de calígine estaba bien era 39 51 y 57 51 y 57 la verdad a mal de que va tío o sea fornay lo jugaba con mi colega mi colega ya no está en su casa por lo tanto o sea lo jugaba y jugábamos tres partidas y acababa hasta los huevos básicamente o sea de hecho ni he tocado leuji ni he tocado nada y mira que está ahora eminen está peter griffin y todo el rollo pero es que un juego de juego tres partidas y más burro la verdad no sé qué más entonces bueno no sé qué tenía teníamos ahora con el pc por ahí vale tenemos al espíritu y tenemos a este bicho y cierto 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 vale pero metimos a estos y demás y también vale es que de verdad de un día para otro nivel 51 el próximo gym no hemos dicho por nivel 51 podemos tener ya el electric va a ir si no va con el objeto claro si no va con el objeto si va con el objeto tenemos ruina gorda si arriba hay una zona tranquila venga cuéntame es verdad que nos quedamos con que este bicho o sea ahí está la cosa sospechosa de esta rara vale sí sí ya que no entramos y no se podía hacer básicamente oscar yo para mí sí para mí sí de hecho yo la primera parte me lo pasé me gustó y en esta segunda se supone que es hasta mejor así que básicamente no ninguna ha echado no puesto normas especiales o sea para el próximo ya lo haremos cuántos son hostia pues no lo sé pero son un viaje o sea no no te sé de sí oscar cuánto viene en total hoy ha sacado nuevo trailer que han metido más legendarios más iniciales yo creo que están prácticamente esto así quitando otro o la multiguapo que tal quitando poquitos pero que no te sé si cuántos son en total la verdad la segunda son cinco estrellas y el primero cuatro estrellas no sé es que no lo sé aquí hay combate contra polo bueno así de bienvenida no sugo sí sí es random no hay un montón o sea ten en cuenta que ya había metido cuatrocientos y pico llega más o sea hay más sí sí lo entendió lo entendió vale tecno shock 43 escúchame amor rápido bostezo vale vamos a cambiar vamos con rockero tío no tendrá nada de tierra no hola viernes guapo ascenso draco que me cago en tu padre vale perfecto te meto carga tóxica vale no no ya hay más de cuatro o sea ya había más de cuatrocientos y los dlc ahora con los dlc pues habrá más cosas y mi wonder qué tal guapo cómo estamos primarina bueno el chaval de los iniciales en vape tío con si no con bomba germe chorro vapor me cago en tu padre estás hablando cambio camilla cambio pero pero ya o sea que hablas dónde vas lo leí yo lo leí yo hago lo leí yo todo de hecho creo que todos se pueden transferir sí pero yo el home la verdad que nunca lo tenía ni lo pienso tener o sea me parece que está pagando por unos pokemon tenerlos ahí la verdad que me parece surreal o sea los pierdo y después me los crear oye dónde vas no no es que como me pegue y me queme bajo un go de x hostias porque es lo mismo a mí es neutro contra el agua es neutro el foco resplandó y hacerlo de lo mismo bajarte la defensa especial o sea y tiene la misma potencia así que es lo mismo tiempo tenemos aquí problemas candy candy aguantará dónde vas con chorro de vapor en joder es que no puedo hacer nadie meta rockero como ya meta rockero pero si lo que no está tocado y no estoy viendo que la que mejor defensa tiene es este bueno no es este y nos ha quitado la mitad de la vida no 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 que el cambio hay 155 nos ha quitado esto rockero muere además no tiene tiene de veneno eso sí es verdad pero nos revienta nos revienta o sea básicamente rena me lo van a hacer básicamente error tiene 70 de defensa especial no no aquí muere alguien aquí muere alguien 100% aquí lo único que queda es que este hombre no me lo queme con el chorro de vapor y escalibur aguante y curarlo si tenemos cura que ya no sé si tenemos cura hostia es que no sé dónde vas primarina con chorro de vapor es que después rock a ver rockero obviamente nos lo revienta o sea me refiero rockero aquí no nos lo revienta y demás o sacrificamos a alguien no 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 rena no hay vidas error muere tío error muere es que aguanta escalibur por favor vale no me quema 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 de bueno tengo algo pero no tengo nada para recuperar vaya puta vergüenza superposión tócatelo huevo 63 no pero aquí igualmente o sea rastreo vale ahora va a meter otro foco resplandor o sea es que está o sea te puedo meter foco resplandor o bola sombra así que lo mismo foco resplandor cuando a que empezamos bien o sea v de fuego por la cara me hace asimilladora me va a meter un chorro de vapor ahora me pega cuatro veces me va a meter chorro de vapor tío hola alex que tal sufriendo ya de por sí chorro de vapor me mata tío a ver 58 a ver espérate antes me ha dejado con 58 no 58 y me ha dejado con 13 no debería de matarme en el siguiente chorro de vapor salvo que me queme vale eso es vale 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 espérate error creo que se ha quedado sin chorro vapor se ha quedado sin chorro vapor vale ya está tomado por culo vale vale te nocho con la defensa bueno tiene la defensa especial baja me da igual bueno ya está ya está es neutro señores es neutro el agua contra el acero pero es hada es neutro el acero vamos a prendernos los tipos por favor purugli joder es que estamos tocado con todo dios seguimos con este ah purugli con llovizna muy bien con tecno shock ah y tiene sable místico y tiene sable místico vale a ver espérate 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 que no tenemos para recuperar la aguantamos si no me meto en recuperación recuperación aguántalo vale 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 hola oscar que tal guapo vale 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 recuperación otra vez vale perfecto si 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 sin problema vale jugamos a recuperaciones hasta que se me pase me da igual vale perfecto ha dejado de llover ataque furia vale ya no maravilloso maravilloso vale espión es que es que tenemos que ir con error o sea vamos tenemos que ir con error a tope no hay más hoy me subo todo eh no 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 fran para nada no no es a ver tiene una buena dificultad pero no es el más difícil no es el más difícil vamos y yunplu vale yunplu tenemos tenemos también poder pasado o sea que vale son más rápido igualmente hostia porygon te la acabas de sacar tú solo hermano te acabas de sacar combate tú solo tío hostia porygon chaval madre mía el primarina no no pues imagínate en random fran o sea bueno en no lo pasamos con vida fue el primer que streame el primer juego que streame pero eso no el problema es ahora en random en random que nada más sabe sacar legendarios o sea no no el porygon se la ha hecho solo literalmente literalmente quiero convertirme en el presidente amigo vale vale eh yunda no se puede comprar curas en un loque tú no puedes comprar curas ni revivir ni nada te jodes con lo que te toca en la tierra o sea con lo que vas cogiendo tú no puedes ir a la tienda en un loque y me voy a comprar pociones no puedes solo puedes comprar pociones para la liga cuando llegues a la liga si te puedes comprar pociones y solo usarla cuando al alto mando lo use si no lo usa te aguantas o sea pokeball si pokeball si se puede pokeball no hay problema con las pokeball no hay problema lo único que tú no puedes pillar son curas ¿sabes? pero pokeball no o sea pokeball si perdón pero curas no ni revivir y los revivir que te dan no te sirven para nada hay gente que juega uy me han dado un revivir máximo puedo recuperar un pokemon bueno pues eso ya es cosa de cada uno como juegue y demás pero lo que son reglas del loque tampoco sirven ¿sabes? entonces user muchas gracias guapo vale no nos podemos pasar del 51 también te digo eso es una putadita gorda por aquí no podemos ir ¿no? ok puede ser podemos ir por el aquatúnel es que no me acuerdo ahora por donde había que ir tío anda que me ha empezado bien el día con el combate contra este bicho con su padre caterpiz guídele y vidre ah muy bien los iniciales muy bien eso estaba claro claro yo hubiese hecho lo mismo Frank vale por una mierda ¿qué hace? ¿cómo que hay combate en el aquatúne? ¿qué hace? me vas a poner un combate en el aquatúnel ¿tengo a alguien de veneno? no pero togekish ah escalibur vale hostia ¿yo por qué saca escalibur? vale bueno da igual bola sombra danza pluma vale bájame el ataque todo lo que quieras te vengo por especial hay como 5 pero pero eric ¿por qué me pones combates en el aquatúnel? si en el aquatúnel no hay nadie arkeops hostia arkeops candy candy ¿qué tenía? llama hélida no sí tenemos foco resplanduos vaya hombre y tiene ascuas qué coincidencia yes buena cosa user muchas gracias por la rosita guapo me mete crítico vale venga crítico por crítico no pasa nada vale 46 y listo vaquero David cuidado vamos con rockero de primera me lo podría haber saltado y pensaba que era una persona normal vale disparo lodo por 4 de locos no tengas nada de tierra ah y tiene a tomar por culo menos mal que me ha pegado por físico hermano si Fran estamos también en Twitch estamos en los dos sitios relican vale tipo vale algo planta por 4 mismo nombre vamos no tiene mucha historia vale bomba germen perfecto maravilloso y combate contra mundane en el medio pero escúchame el juego que me quiere reventar o qué pero como que combate contra mundane o sea es que no me acuerdo la verdad ¿tú me curas? no 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 espérate vamos a utilizar el vial vale guapo aquí te espero combate con enemigo ojo ojo un elfo un ser muchas gracias drampa hostia como lo hemos clavado ¿no? vesodrenaje aquí volteo cambio ah bueno ah bueno muy bien grande imagino que eres Fran puede ser ¿no? que seas Fran eh no fuera 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 de aquí ya grande muchas gracias o sea lo sé lo sé Juanca con sufrimiento pero lo sé patada gélida patada gélida sin más la predi la predi y yo vamos a ver la puta silla porque no me deja coño ah que tenía más ataques de hielo bueno pues nada por ¿por qué coño no la ha pagado? user gracias por la rosita guapo la predi la predi de meterme eh cuidado mmm me vas a matar a dos de verdad no vas a fallar ni uno vaya pasada hermano de juego no falle una puñetera bola de hielo hermano ya 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 si se si se lo que es bola de hielo si el problema es que me extraña que no haya fallado ya o sea yo si fallo un bola sombra pero él no falla la bola de hielo muy bien eso está perfecto nada me revienta eh sacrifico a rockero antes de que muera Excalibur claro porque para que lo va a fallar no toma por culo rockero yo yo es que lo estoy flipando de verdad o sea y se será guarro toma por culo Antonio muchas gracias guapo que tal como estamos pasándolo mal estamos joder algo de ah claro porque Mbappé ha muerto jaja eh que hago yo aquí si es que no puedo hacer nada bola sombra mmm ternoshock vale trampa afuera eh te meto tecno shock aunque sea poco eficaz pero yo que sé vale ah moflete muy bien ah y tiene falla cidra muy bien a que me menos más menos más que me he recuperado vale eh poder pasado ciclón de hojas vale me subo todo tenía ya más helidad que ya más helidad es neutro y ya más helidad son dos turnos no voy a gastar dos turnos y encima para pegarle por neutro vale lo falla subete otra vez y me paralizo tío es que se puede ser más desgraciado se puede ser más desgraciado elionel muchas gracias guapo porygon mátalo estás en por dos no me voy a poder es que tiene puya nociva tío es que a ver bueno tenemos tenemos Excalibur que Excalibur a priori debe aguantar lo mejor ahí está hostia menos mal bola sombra toma por culo tío impresionante o sea lo de este juego de verdad con las predis curame ¿no? por lo menos he averiguado por fin la verdad y al parecer en otras personas creo que ya conozco su identidad claro austral ¿no? se llama no austral es la ciudad ahora no mundana esto es un asunto estrictamente a personas vale hasta luego hola chapi ¿qué tal? bienvenido guapo eh problemas hay que curar ah que me la ha curado a ver ¿quién estaba muerto? roquero ¿no? roquero y mbappé bueno eh voy a avanzar hasta que pueda salir ¿vale? pero tío de verdad me vas a vale ahí no hay combate aquí si no joder joder intimidación bueno pues nada eh oye de verdad no tengo nada me hace la estrotela vale poder pasado son más rápido perfecto joder no no mbappé ha caído o sea mbappé ha caído pink urchin vale este es tipo eléctrico ¿no? si este es el del tipo vamos con candy candy tiene bucle aire por la cara vale brillo mágico hostia como pega no candy candy ¿no? Luxray vamos con Excalibur ajá bueno ajá muy bien venga venga perfecto perfecto sin problema Luxray tú a tu rollo tú lo que tú quieras máquina peso de drenaje vale menos mal que ahí nos recuperamos golpe hostia cuidado perfecto vale tú a tu rollo máquina sin problema Isra muchas gracias por ese quiereme guapo vale ascenso joder menos mal ciudad tempesta aquí hay poco de ruta eh eh vale ¿puedo ir al centro Pokémon por favor? gracias joder en fin eh no voy quitando Verity voy quitando los muertos porque me puse eh 10 vidas y viendo como es el loque en random no tiene sentido o sea en Nudlock me lo pasé sin problema claro me faltaron 3-4 vidas pero pero en random solo te digo que me han sacado un nivel tal con super guarda dime tú ¿sabes? hola Rodri ¿qué tal guapo? o sea que dije mira a tomar por culo las vidas o sea no tiene de hecho van 3-6 mira pues ya hubiese ahora mismo hubiésemos perdido el bloque o sea ahora mismo con las vidas sí porque está la 10 y la 11 exactamente así que totalmente totalmente Juanca además de verdad tienes el cambiabilidades claro pero hay que darle algo seguramente ¿no? es verdad 2 ibeltas con super guarda ¿cierto? 2 ibeltas con super guarda normalmente si lo juego con vidas o sea eso tenerlo claro lo que pasa que esto pues bueno a ver tenemos a este bicho que yo creo que lo voy a subir de nivel porque un wallring está bastante bien no tenemos agua y no tenemos hielo y después este hombre con piel tétrica tampoco está mal aunque me gustaría el espíritum como va de defensas 110 defensas ahí no está mal espíritum pues tendrías que ser de tu pueblo Juanca no de el beti si es de tu pueblo tiene que ser de tu pueblo bueno o sea tampoco pero me refiero no me seas del Madrid ni del Barça por favor Usopp uff no no lo veo no veo ninguno este a ver este sí pero para el gimnasio pero de mientras no vale caramelitos morceta vámonos un random chulo me acabo de pasar la esmeralda pues Javi cualquier juego en random está chulo así que el que tú quieras o sea ya te digo en random es que no te vas a esperar nada pero yo a mí me gusta que vengan con muchas generaciones para que pueda salir cualquier cosa ¿sabes? no Verity vamos a jugar hasta la liga no te rayes no voy a hacer la parte oeste ya la hice en el normal y me niego me niego a seguir láser esencia con esto me reventaron claro tiene 150 hermano no me va a reventar no pero por ejemplo Alex hay mucha gente te hablo aquí en Andalucía hidrobomba hostia te hablo mucha gente aquí por ejemplo Andalucía ¿vale? no es que soy de Córdoba pero yo soy del Madrid en vez del Córdoba pues sinceramente míratelo un poquito ¿sabes? un Raichu no salió dile que en disco pasa un platino randomizado por ah vale que pasa bueno ya a ver pero sí Davy hablando con las tazas fuego embrujado ah esta llama embrujada ¿no? hablas con las tazas en los centros Pokémon y hay nueva captura sí vale vamos a ver Silio cuéntame ¿qué tienes? represalia no la verdad la verdad es que no por lo menos que suba el 44 ascuas de verdad ascuas borrasca que es borrasca desata una tormenta de lluvia y relámpago que puede hostias a ver esto le voy a enseñar surf vale que tenemos surf y esto va a ir aquí con surf es que no tenemos nada de fuego tío el ataque de la Artaria regional hostias que está oh 190 80 hermano esto va ataque especial que nos viene bien es que quitaría nibe polvo pero pegamos por esta tío a tomar por culo nibe polvo 42 43 44 ahí está wallring por cierto no mira la habilidad tengo que mirarla ahora y cuando ve la mochila claro claro la taza no te habla la taza tú clicas en la taza y ya está ¿sabes? anulación vale 45 41 42 ¿qué quieres? viento hostia viento afín no es mala refri muchas gracias guapo 44 y 45 vale ahora estas tazas señores no es broma os venís por aquí arriba habláis vais a ver yo estoy tocando la tecla de interactuar vale y vale más 60 que no había más esto en guacajac de bz se consigue claro por eso digo pero lo que me refiero es que tú seas te pongo ejemplo de córdoba y seas del madrid y no apoyes al córdoba y después estás diciendo ay es que hay que ver que el córdoba va a desaparecer hermano apóyalo ira muchas gracias por ese panetone y faraón muchas gracias por seguirme guapo vale pues aquí hay ruta la habilidad bueno si es verdad la tenemos en el hecho tranquilos hola axel caparazón bueno a ver en serio me ha salido mal un ataque especial pero tú eres represivo y yo entrenando poniéndote y poniéndote cosas buenas a que me hagas esto morceta tío y charpedo tío es que no me gusta o sea lo siento pero megapuño bueno mordisco mira esto por aquí no te lo recomiendo de bz no suele ir muy bien que digamos no warring yo lo quiero especial warring por el ataque físico no 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 la verdad tiene mejores ataques y rayo y todo rollo o sea el problema es que me baja el ataque especial yo lo quiero llevar yo lo quiero llevar especial hola pedrito que tal johnny guapo que tal eh pocharnado pero el problema es que charpedo es físico y surf no me va a servir para nadie pero es que necesitamos para nada es 93 a ver bueno no está mal 93 no está mal tampoco te lo voy a aprender a enseñar pero te voy a quitar un dabol tío fuera vale pues hostia el equipito espero que me salga algo bueno aquí bueno a ver a ver si hay para capturar aquí que esa es otra cosa ah que aquí hay líder y por aquí que coño hay ah la torre astral que no puedo vale pues nada puedo pescar o algo tío por lo menos que pesque no por ahí está eva vale aquí no en la playa no vale aquí se puede pescar espérate aquí hay unos objetos bueno no podemos utilizar surf no hay que salga otra escala me cambió la tasa ahí jajaja aquí tienes delante un médico verity pero tío o sea el sevilla de verdad hasta yo creo que hasta que no se solucione el tema directiva y aún así vale pokemon de ruta no me puedo creer que me vayas a sacar un vidril tío hostia cuidado y yo estoy yo estoy flipando o sea yo 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 que de verdad pero hermano el vidril que coño le pasa no verá tú o sea habéis visto todo lo que más le iba a tirar un caramelo raro habéis visto todo lo que he hecho ¿no? vale pues ahora cogerá el vidril y tendrá 23 ataques hermano hermano vidril te puedes capturar vamos a ver vidril vidril escúchame eres una avispa de mierda salen las primeras rutas mmm no sé vamos a meter a vidril en el equipo porque parece ser que está chetadísimo ¿cómo le ponemos a este bicho? sí pero chato cuando hay megas ya o más adelante es el problema no le voy a poner José no no totalmente el vidril que se piensa que es legendario o sea ¿cómo lo llamamos? a este bicho que veremos ahora la habilidad o sea one shot bad me gusta ¿cabe eso? oh de locos one patch man venga verdirón eh ¿tú quién eres? ir al sharpedo el sharpedo que está en las últimas el sharpedo está ya por PC eh a ver tiene encadenado que guay eh es que es que es una castaña tremenda tío a que me lo llevo nada más por tocar los huevos sharpedo ¿has durado menos? hostia chava si has durado poco en fin si no encadenado no está mal el problema es que aprendas algo esa es la cosa ¿a qué nivel está? 46 ¿eh? hostia es que está hartito tengo ida y huerta ¿no? pues mira ida y huerta te lo voy a enseñar no está octava novena no está vale espérate es que aguijón letal tiene 80 aguijón letal en los juegos normales tiene poquísimo y lo que hace es que si matas al enemigo te subes un montón de ataques coño así me ha quitado lo que me ha quitado claro vale pues me acuerda fuera chanchi muchas gracias guapo vale 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 pues ya nociva lo tenía ya ¿no? vale carcinación falso tortazo tumba roca nitrocarga bola sombra bomba germen fuerza filagarra poco más poco más la verdad me llevo al vidril o sea el vidril sé que va a caer seguramente me da igual o sea el vidril tiene que estar no hay más hola escúchame otro combate no me niego parece que ciertas personas está apareciendo vale que sí y yo venga ya por favor vamos rápido vamos venga el laboratorio ojo estaba el cambio habilidades sí me lo has dicho tú chado antes creo o esto pero el cambio habilidades hay que darle escamas corazones no coño vale si habíamos la segunda planta no debería molestar a nadie venga vamos a la segunda planta venga vamos es en la casa de arriba del yin está el cambio habilidades vale para lo mismo que han subfati enervarse joder no bueno han subfati sin lesionarse aquí no había un combate ojose monti mucha gracia irra aquí no había un cambio o sea aquí no había ah no estos son vale estos son los líderes calla estas son las líderes jen carlos muchas gracias guapo que guapo los tiranitas los éxitos se disponían a iniciar una batalla pero entonces llega recuaza ¿no? un misterioso porque me apareció de la nada en mitad que guapo el astral este ¿no? que es el primo segundo de zamacente y saciado pero está guapo astrim eso ahí se llamaba en la torre estaba en la torre el dios creador según los nativos no le gustó que astrim interfería de forma tan drástica en la historia de la humanidad ah y por ello el legendario fue encerrado en el plano astral para siempre vale sin embargo la memoria de esta historia se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo sí solo unos pocos del pueblo nativo medio olvidado siguen transmitiendo ese cuentito vale o sea en algunas versiones ¿cuál es la verdad de la historia? claro ahora cada uno tienes mucha razón pero ¿qué podemos hacer ahora con esa información? subís a la torre astral ahora vamos a la torre creo que se trata de un lugar de culto de astrim ok vale pues a la torre ¿no? ¿puedo ir a cambiar habilidades? ¿o no? pues me habéis dicho está en el gimnasio el tingas le ha entrado en la torre atrás vaya hombre y vamos con un vidril vamos con un vidril me da igual o sea me voy con un vidril del tirón ¿en qué edificio está este puede ser? ¿que tiene un buzón? no esto no va a cambiar habilidades ni de coña ¿dónde se consigue el cambio de habilidades? ¿este de aquí? esta ya me cuadra más por una escama corazón y 10.000 oye oye pero escúchame vidril con potencia bruta hermano vale pongo al primer pokémon ¿no? espérate espérate esto joder quiero abrir el puñetero ahí vale para vidril no lo veo mal saca pechos o compuesto predicción no merece la pena no merece la pena en esto eh Excalibur ah Excalibur solo tiene esta claro porque solo puede tener claro tiene dos sentidos el mundo vale solo puede tener una que es la de el cambia forma mal sueño competitivo tampoco eh llevamos media hora cash de directo 37 minutitos llevamos candy candy que tiene vista lince nevada el único que merece la pena es el one chop back con potencia bruta piel no me puedo creer que tenga dos pieles totalmente cuatro muertos o sea no tiene sentido ojo johan guapo que tal eh piel cétrica y piel férica me parece maravilloso tío es que no crees que es mejor reserv no me lo puedo creer he gasto he gastado una puñetera escama corazón por ponerle la misma habilidad que ya tenía tío sois un normativo sois un normativo o sea es que no puede ser más un normativo de verdad no 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 hoy de verdad hoy estoy gafado como se nota que hoy no tendría que haber tocado streaming o sea hoy no debería de haber habido streaming habido y en fin hay pokémon de ruta por favor por favor solo te pido algo medianamente no te voy a pedir una cosa muy allá algo medianamente solo solo eso vale o sea algo que yo diga ostia entra en el equipo por favor ahora un click y atrapasueño yo estoy flipándolo hermano y ahora que te meto yo si es que te voy a reventar te metí un psicorayo un digimon ostia tiene hipnosis vale bien es que esto me parece surreal de verdad como llamamos a esto por favor o sea una atrapasueños de verdad o sea ostia fantasma ha estado bien quiero ver las estadísticas y demás como lo ponemos está tocho si tío está tocho no o sea klevki es una castañita tío tampoco es nada drinkatch fuera a nombre de consola venga si drinkatch vamos a llamarlo drinkatch que basta más tiempo en el equipo ahí está venga drinkatch pesadilla no señores si vamos a ver si es una atrapasueño el atrapasueño te defiende no te pesadillea ¿sabes? no te mete pesadilla una atrapasueño te mete pesadilla acero lo mira dónde lo había comprado a ver tiene insomnio o sea este no es andaluz porque no sé qué ha dormido mi hermano o sea si me estás diciendo que al 42 tiene 103 de defensa especial ahí te va a quedar la verdad hola Nelson ¿qué tal? qué de tiempo tío ¿cómo estamos? no, no, no o sea son malísimos o sea ese kleski es ruina no, lo peor de todo ¿sabéis qué? que ahora dime que la torre cuenta como otro ¿la torre cuenta como otro? entre parroca no tenemos ¿la torre cuenta la otra ruta? no cuenta otra ruta mierda ojo águdo ¿eh? los hips no, no los de los hips son impresionantes esto no cuenta como otra ruta tío montane no habrá un combate aquí por la puta cara ¿no? ah vale eh los voy a subir unas mijitas de nivel ¿vale? que estén 50 los vamos a subir al 47 ¿vale? para estar más o menos ahí equilibrado hostia tú te subí al 49 claro tú te vas a ir al 48 claro no, no no ha cambiado Alex no ha cambiado esto no es ruta no es ruta gancho alto vete a la playa aquí son las 7 de la tarde Nerson ese grito hola Freddy ¿qué tal? ya, ya está todo está Tortingarling por eso digo no, aparte no hay pokes aquí joder tío vamos a empezar con esto bueno, sí sí hay pokes por ahí pero no es ruta o sea es la torre oye mmm no jongo de mis Rodri, muchas gracias por esos 3 likes guapo ¿vale? vale, perfecto y ese quiéreme también yo te quiero hijo va señores, no, eh no que os veo más de uno os veo más de uno no lo siento estarse quieto Ventisca cuidado Adri, muchas gracias oye, como que tiene Ventisca guau vale, ya está, ya está nada pues muchas gracias Rodri de eso se trata vale, vamos con Sabanero vamos por la torre vamos por la torre austral 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 ostias Eliolais vale, te voy a matar te voy a matar no, no lo sé Alex ni lo quiero saber por favor no lo quiero saber estarse quieto por favor no contéis no contéis nada de Vaporeon serme el favor vale objetito por aquí tío, odio esto juegos de Dragon Ball en directo no porque o sea a ver a qué juegos te refieres Chanchi o sea depende es que por ejemplo el Kakarot me parece una mierda me aburre me parecen todos los combates iguales sinceramente a lo mejor me odiáis pero me parece uff ah, que no puede pero tú me estás vacilando o qué pasa no, pues nada o ha decidido dejarme en WAKAHAK KANFORCE puedes y ahora sí yo estoy flipando Kandika no Excalibur vete primero algo no la verdad de Dragon Ball no o sea obviamente streamear él cuando salga el Budokai Tienkanshi 4 pero cuando salga obviamente y yo vas a tener algo de fuego de verdad tío es que como lo sabía tío oye me puedes dejar huir me puedes dejar huir nada que me va a hacer que me va a hacer yo lo de este juego de verdad en serio no no te lo puedo mandar a Kanfor lo tienes que buscar tú señores moverse buscadlo por Dios que no pasa nada buscáis el hecho os metéis en huacajá y buscáis el ópalo que no se tarda nada por Dios que sois más cómodos además si le dais visita a esa persona que lo ha creado y se ha pegado dos años haciéndolo no a mí que a mí no me tenéis que dar visita le tenéis que dar visita al creador de nuevo ay me quema oye 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 ese que no dudo entrar al equipo sí claro en huacajá Alex no se puede a ver se puede jugar móvil pero no lo recomiendo tío de verdad me han dejado así los puñeteros Pokémon salvaje es que no me puedo recuperar es que he gastado el Pokévial por la mierda de los bichos que me han salido aquí tío es que me tengo que volver a recuperar es que fijaos como estoy bueno pues nada señores si alguien sabe cómo se escribe huacajack escribirlo en el chat por favor porque es que yo no puedo escribirlo o sea no me deja escribir en el chat del ticto básicamente en el de twitch sí si queréis veniros a twitch pues ahí estamos pero porque chanchi no te va a funcionar porque está hecho con rpg maker y no es un juego hecho para móvil está hecho para esto pero pero en el en el otro lado por fin en twitch si lo puedo escribir yo señores en twitch si lo puedo escribir yo no así no se escribe precie no ya lo sé lo sé vuelven a esto que estos juegos no los recomiendo en el móvil porque no va a funcionar a la mayoría o sea no rayarse no es que tengo el último móvil da igual no tiene nada que ver con el último modelo del móvil tiene que ver con los procesadores en cuanto a nivel de juego y videojuegos que soporte tu móvil no que sea el último del mercado vale bueno es guac ck y ajak pero si vale me vale ahí tenéis la página ahí la has escrito o igualmente señores más fácil como dice nelson pone en google pokemon opalo descargar por dios que no tiene más historia hostia gocitel de fuego que guapo a ver cualquier pokemon que esté en la página no cualquiera de esto wakajak ahí está muchas gracias agus wakajak es la página oficial donde todos los creadores de fangain y harrum suben sus juegos oficiales vale ahí no vais a encontrar el pokemon diamante no ni el esmeralda no vais a encontrar todos harrum y fangain básicamente muchas gracias punto guapo el link está super y tirado así que vale vale no te preocupes chado no te preocupes hostia vale darmanitan el añil por ejemplo también está en esa página exactamente exactamente aparte de en el perfil del creador y demás pero bueno también lo tenemos que coño me ha hecho ataque fulgor me cago en tu padre ah el mismo destino me devuelve pero no me mata ah no escúchame aquí que coño acaba de pasar o sea espérate que acaba de pasar vale vale el segundo mismo destino vale y yo lo he seguido atacando por lo mismo porque he dicho ah vale me la ha devuelto pues entonces nada porque el primero no ha pasado oye oye no escúchame me niego o sea ah y me saca jupa ah muy bien muy bien y tiene bajo gélido escúchame escúchame esto es un fallo o sea no tiene sentido o sea yo le he atacado con fuerza equina y él había hecho el mismo destino y coge y me lo devuelve y no le pego vale no muere digo vale pues entonces el mismo destino por lo que sea funcionará así en este juego le habrá quitado eric para eso para no putear le hago cuerpo pesado lo mato y me mata entonces el primer cuerpo destino no entiendo si hombre si tendremos porque o sea no vas a morir sabanero me niego me niego a con fallos no 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 sabanero no ha muerto ya lo digo yo o sea no tiene sentido lo primero la verdad eh pues depende chanchi me tengo a caja y lo mira lo que te tire es gba básicamente dura más rondas hostia menos mal que no tienes vale menos mal que no tienes quizás te devolvió porque el mismo destino no lo mataba y cuando lo mataste funcionó como debe ser pero no tiene sentido que me devuelva el ataque o sea en qué momento en qué ataque o qué habilidad tiene que yo le haga un ataque habiéndome le hecho el mismo destino además que si que si lo matábamos si era fuerza quina y le quitaba esto o sea no tiene sentido o sea no sé qué coño ha pasado la verdad no tiene sentido la verdad eh depende cash depende del fangame bueno los fangame son los que están hechos con rpg maker si no eso nos necesitan emulador eh en pc en móvil si el joyplay pero ya vuelvo a decir no lo metáis en el móvil primero os va a petar móvil de datos y segundo os va a reventar o sea no vais a poder jugar bien seguramente vale vamos con one shot bag que por lo menos podemos huir de esta gente este este tenemos bueno mi modestino aquí está cambiado tócate los huevos yo que coño ostias y yo que sé si está cambiado no está cambiado ¿sabes? venga francisco guapo un besito que vaya muy bien el trabajo vale fuerza quina devuélvemelo también si quiere se va hiper vale se va hiper seguimos se va hiper con patada sartuart en fin en fin ¿qué es lo que ha pasado Alex? o sea lo que quiero saber no por qué mi modestino primero ha funcionado y después no sino por qué ha salido que me lo ha devuelto y ya le ha atacado con esto el se va hiper tiene mega aquí hostia que guapa ¿sabes? eso es lo que quiero saber por qué me lo ha devuelto no por qué primero ha piedra tía qué buena cosa no por qué primero sí y después no ¿sabes? porque eso bueno eso puede vale pero sino por qué sale que me ha devuelto el ataque no tiene sentido si alguien lo sabe que me lo diga de verdad porque no le veo sentido contra winchetti después de ringer tío pero si es que pero si es que o yo me he saltado pokebiales o aquí solo hay uno otra vez hemos vuelto aquí somos tontos tío pero ¿quién le deja de aparecer los notas tío? veneno dragón mega sebiper qué guapo qué guapo oye pero pueden dejar de aparecer los pokémons salvajes tío vale ¿será por aquí y aquí? sí ¿no? ¿tiene pinta? ah pues no joder otra huerta vale cambio 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 godex sal sal al combate por favor tío alguien que me recupere vida ¿no? por favor a partir de la séptima mi movimiento solo funciona si el movimiento se ejecutó con éxito no no sí a mover si esa no es la historia la historia viene del por qué el Darmanitan ha salido que me ha devuelto el ataque y me ha atacado él habiendo hecho el mismo destino o sea obviamente el mismo destino ya no lo puedes utilizar dos veces en estas generaciones y demás pero ¿por qué el Darmanitan me lo ha hecho? si el otro si el otro te ataca primero con el mismo destino no te ataca pero al atacar tú te lo devuelves que no que el mismo destino no funciona tiene un dato sí no lo puedo creer vale que el mismo destino no funciona así vamos a ver el mismo destino a mí me lo ha hecho de primera y yo se lo he hecho de segunda ¿vale? entonces ¿qué ocurre? palos vale ¿qué ocurre? que yo ahora he cogido y le he hecho un fuerza equina le faltaba esto de vida lo mataba me debería haber matado ¿vale? con ese mismo destino pero no me ha matado lo que ha hecho es devolverme el ataque ¿por qué ha pasado eso? eso no lo hace el mismo destino sea la generación que sea ¿sabes? eso es lo que quiero saber que no me cuadra por ningún lado ¿sabes? entonces no sé ¿llevabas una banda foco una cinta? no, no da igual da igual cinta, foco que no llevaba nada que sabanero no tiene objeto que no tiene que eso no tiene nada que ver con devolvértelo o sea no tiene sentido o sea lo que ha pasado no tiene hostias este está aquí ah no ah el mascuito ha curado claro por eso digo que no tiene sentido o sea que eso no eso no es un efecto del mismo destino es algo que no sé que ha pasado que por eso digo que no me parece justo que muera el caballo sinceramente con un fallo que no debería haber fallado pero bueno combate contra winchester ¿no? esto si lo sé yo el winchester este que estaba todo flipado ¿no? ángel literalmente han muerto cuatro pokémon ya y llevamos no llevamos ni una hora con eso todo digo claro claro ¿veis como no está cambiado? ha sido un fallo totalmente o sea el de Armani también ha devuelto el fuerza a Kina porque le ha salido el juego al juego básicamente Derringer o sea winchester winchester con winchester un poquito bobó ¿no? aurorus vale escalibur no bola sombra no pensaba que tenía el foco distorsión vale 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 utiliza hiper sin problema vale muy buena ese crítico vale fuera de aurorus siguiente mana joder mana tío vamos con candy candy brillo mágico rueda doble o sea me vas a pegar con acero vamos con error vale ternochock vale fuera ya no utiliza más potis stun jurner vale tipo roca tenemos sabanero no pero Guido Guido hace ya un montón Guido fue hace ya un montón pulso origen ¿cómo? Max lo tienes aquí abajo ¿cómo que pulso origen? ¿quién es? ¿qué es? pulso origen fuera fuera cambio 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 a ver si me hace algo si me hace eficaz es o planta o agua o planta o agua ¿no? ah pulso ah pulso primigenio ¿no? oye y este cambio que me ha hecho en nota por la cara vale claro claro pero es que es pulso primigenio ¿sabes? claro 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 es pulso primigenio y aquí se llama pulso origen que le habrá a cambiar el nombre claro ¿por qué guancho va? porque sí porque se lo hemos puesto o sea acupresión sabanero acupresión una de cara por defensa cerra afuera claro ten en cuenta es más ten en cuenta que el suana no pega por físico y no pega ni por stab entonces por mucho eficaz que sea Lucio muchas gracias guapo vale y ahora Stone Journey otra vez que ahora 48 ves otra tía me ha acojonado he visto oye como va a ser más rápido Stone Journey ¿rápido? bueno a ver el toco de aquí tampoco es muy rápido que digamos pero vale ¿y tú querías seguirme hasta el final? ¿no estás preparado? ah claro lo maltrata ese es legendario ¿quién es legendario? Stone Journey no es legendario y ahora pobrecito User muchas gracias por esa rosita y por la de antes que no te he dicho nada guapo perdona la forma regional que consiguió en los primeros la forma regional ah el el ay sí el front line sí ese cayó también hemos perdido un montón o sea claro por eso digo lo único bueno que tiene no no Rodri el último no era legendario el último es un uno normal grande Esma muchas gracias guapo no multi el añil lo he dejado más para adelante porque sale la versión oficial del random el 23 entonces no iba a jugar la mía teniendo la del 23 hay una pokéball pero paso de moverme es de es de octava generación Rodri del espada y escudo hola Raulito guapo que tal vale candy candy de primeras por lo menos tenemos para curar otra zona de sartito tío ah muy bien y lego muy bien veneno roca no vale tajo cruzado no nos quitará perfecto vale perfecto pues check now ¿no? algo volador Excalibur ¿no? Excalibur va bien hola Prechi vamos 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 a dejarlo en vamos Raul oye como que por 4 le quito esto yo entiendo que tengo muy poquito ataque pero es un por 4 ¿sabes? ah furia dragón ah que bien furia dragón muy bien no no creo Alex no creo la verdad tampoco me parece ojo Regenmonkey muchas gracias guapo por esa rosita no creo tampoco es una cosa que a ver vamos bien o sea vamos bien pero el problema es que hemos perdido a 4 pokémon ya ¿sabes? en plan en una hora tú me dirás y 4 importantes ¿sabes? mismo nombre user estoy en todos lados en el mismo con el mismo nombre no hay pérdida croco muchas gracias guapo no vamos mal pero podríamos ir mucho mejor piedra alba vale otro aquí y otro y otro salvaje de mí araquani tiene mucha defensa especial vamos con Excalibur user muchas gracias por la rosita guapo joder que y Milena muchas gracias guapa por seguirme vale golpe aéreo fuego resplando nada nada aguantamos de loco y RG Monkey muchas gracias y el Yoshi muchas gracias a todos los que me seguís hombre Wishiwashi vale Wishiwashi no tiene la habilidad será Wishiwashi normal vete a tomar por culo este no tiene venga ya hombre por dios te lo crees ni tú Wishiwashi no debería tener chista vale brillo mágico ah que tiene salpica no no cambia 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 mañana volvemos a poke meme o RG Monkey pero lo volvemos porque lo estoy haciendo a modo dual con otro con otro streamer si no por mí no me gusta la verdad me parece una mierda de juego no me lo puedo creer y Beltal con Super Guarda podemos win vale menos mal tienes arma porque le pones una piedra ese y Beltal vale ese y Beltal tiene Super Guarda vale nos ha salido ya en la tercera B que nos sale vale por eso ahí hasta Octava Multi Octava y Hisui están están dentro vale por aquí caramelos raros me sirve de mucho el caramelo raro como no tenemos 300.000 caramelos raros vale voy a recuperar Milena lo juego en mi casa no hombre no lo juego en PC vale hombre a ver no creo que haya muchas opciones o sea si me estáis viendo en streaming no creo que lo estoy jugando en otra cosa que no sea un orden Manetri esto de no puedes escapar de verdad me puedes dejar escapar aquí yo rugido ah vale y fallo oye ya no no pues nada me vas a obligar a meterte un fuerza aquí ya está no pues nada no Raúl las primas no por favor estarse quieto con las primas por aquí tiene a pokeball ah y salgo hostia si si venga me viene de locos esto eh pues no lo sé pero a las 4 por ahí de la tarde hora española seguramente empecemos en latas no sé hacé vosotros las cuentas yo no me sé las cuentas del cambio de hora por aquí tío y ahora por dónde por aquí si no vale y por aquí vale perfecto que no señores no arrimarse a las primas que sangre de vuestra sangre hostia cradili buah sacaría guancha por el tema del bicho tío vamos con candy candy vale una prima de riesgo hostia meynor oye porque porque ha hecho ah me ha retrocedido vale full full hecho y ahora que no no hagáis nada ah que me retrocede yo ya no con dos patadas y lo que me ha hecho dos veces que me ha retrocedido ah y hace bote ahora porque le sale del alma es que como sabía que me iba yo se puede ni que pique un bocador micro te lo juro oye dos seguidas esto es broma no ah y ahora retroce es que es brotante el juego tío todo lo que tenga que pasar tiene que pasar tío es que flipar a ver que si Raúl yo te entiendo en ese apartado pero joder Vistini hermano pero no por favor no hagáis eso vale aguanta con uno de vida tío es que es flipante macho es que es flipante macho vale no 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 hay que recuperar si somos tontos si es que no vea aquí los amigos con Thor Tinkarding aquí venga cura lo mismo me pasa con mi abuela Gertrude igualito tu prima que tu abuela joder tío ah bueno Zunduru venga vale hola que pasa guapo como estamos pues nada vale por aquí por aquí era por aquí no por aquí no era que hago mi padre me he vuelto a equivocar era por aquí eso es por aquí por aquí y puedo venir por aquí no no hombre no cao eh no eh bamba muchas gracias guapo por seguirme mmm mmm esto de dejarme a mitad de la vida a los hijos pero una prima norteña se porque podría río región alola es davide que tal guapo un framebund de un framebuck de unibelta un framebund dar baby como que un framebuck no te entiendo que te ha encontrado como wigglytooth vale brillo mágico triple ace vale porque tendrá la habilidad tendrá intrépido de habilidad seguramente vale vale la verdad que me acuerdo tenía ah vale vale hostia registeel mmm tenía rueda fue rueda fuego eh joder es que deberíamos sacar sabanero ahí tenemos Excalibur con la espada santa espero que no tenga la rueda fuego tiene patadas hélidas es verdad que era que y yo mmm ya no o sea es crítico muy bien un rey circo mutativo que me cago no lo mato bola sombra no me lo puedo creer Excalibur Excalibur por favor Excalibur no 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 el bucle de arena ya no está sube el volumen ah vale nah es Raúl no rayarse es Raúl que está intentando esto Excalibur me cago en tu hostia en fin vale vamos con Juan esto eh Matías si merece la pena eh descargarlo o sea está bastante bien vale fuera por aquí tío no hay nada que me recupera joder aquí un puñetero combate tío vamos a jugar ahora vamos a venir vamos a venir a jugar no porque no lo quiero jugar en random vale mira aguijón letal me pega 80 duelo de mancos duelo de mancos literalmente o sea tiene megas tiene megas eh pues no sé te voy a meter ah mira en camp hostia no ve al capfor ¿no primo? en fin en fin otro legendario a ver Mantine vale algo eléctrico tenemos algo eléctrico tío a Mantine hay que pegarle por físico pero claro tenemos roca tenemos poder pasado ah escaramuza muy bien ah y retrocedo muy bien no 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 Raúl aquí no porque oye vamos a ver que hay otra vez a por el makuita sidra godex sidra con tajo cruzado que me dirá tú con qué ha pegado el tajo cruzado pero bueno ah y el puño fuego con qué ha pegado el puño fuego y el tajo cruzado pregunta eh cuidado del 51 hostia no no hay que volver a recuperar que estamos tiesos hermano déjame pasar o sea no me toquen los huevos vale gracias leí que randomizado este juego tiene una guía integrada que cambia los movimientos según tengas tú delante llamado Benito Camela gram de Benito Camela eh ese nos ha nos ha tocado todo tío o sea el Benito tocó a Mela mmm tú quieres que te la toques Shadu claro eso para para dármelo Raúl a engañarme eso os tenéis que poner todos de acuerdo ¿sabes? el 51 ángel por lo menos con este puedo huir que ya es algo ¿sabes? vale 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 Paco Jones ¿no? Paco Jones es grande Paco Jones me cae muy bien Paco Jones vale por aquí y por eh Pokéball ah no Pokéball no ah Pokéball viene aquí vale piedra solar ojo cuidado eh tío el vidril esperaba un poquito más del vidril a ver es un vidril al fin y al cabo pero yo que sé ese Natu nos devolverá ¿no? a la zona piedra noche vale vamos con sabanero de primera porque el vidril a ver el vidril está muy bien la broma pero porque no tenemos a más nadie bueno sí tenemos al electribair que lo vamos a si no muere nadie claro estoy violado eh no sé del equipo español que no sé el español que no sé ¿cómo? ¿cómo? Juanca no te entiendes combate contra derringer ¿no? se viene varón muchas gracias por seguirme señores se viene combatazo ahora y elías gracias guapo llegaremos hoy a los 1100 hoy a los 1100 a los 1100 no no sería mucho pedir ¿no? quedan 42 nah 42 no Daniel muchas gracias guapo algo se está acercando no sabemos si se trata vale muchas gracias guapo son 42 ¿cuántos somos en Twitch? ¿en Twitch cuántos somos ahora mismo? voy a contra Greninja cuidado cuidado y David muchas gracias guapo chanxi chanxi ¿de qué equipo crees tú que soy? vale peleamos contra folla cuidado es que esto ha frotado muchas gracias yo que estoy flipando tío bueno hola multi no mañana es porque me meo con Krober a ver tenemos fuerza aquí roca veloz vale es tonto el Cekron bueno espérate que lo matemos y ahora le digo tonto vale gasta la hiper perfecto perfecto gasta gasta todas las hiper que tú quieras perfecto no del Málaga no soy de Sevilla o sea que te quedan dos opciones nada más pero ¿cómo vas allá? vale 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 ven hostia hermanantía cuidado cuidado hermanantía blastoise ah muy bien un blastoise eh candy candy brillo mágico vale no a ver chanchi tú me dirás ¿sabes? o sea vale perfecto electabuzz sabanero a ver sería lo suyo sabanero si no no el juego quiere que pierda pero de locos o sea no tiene sentido sacaría sabanero tío pero estamos a mitad de vida y cualquier ataque especial sabanero lo revienta y el electabuzz tiene buen ataque especial vamos con error joder joder cascada vale ah retrocedo pues menos más que no vale god x oye pero las predis de este juego vale el ustu ya no me lo puedo hacer por lo tanto vamos a ir full bola sombra vale 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 yo creo que sí baby yo creo que sí es lure purf vale algo de acero algo de acero tenemos foco resplandos pero estamos a mitad de vida tenemos a todo el mundo no one shot one shot one shot one shot huyamos y va lo matas y yo con picotazo todo el lure me quite la mitad de la vida bueno que tiene un kangashan ah bueno que tiene un kangashan muy bien eso está perfecto eh sabanero pulimento ostia cara sucho vale vale otra aguantas de locos vale 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 el lure buff one shot que eres más rápido le metes cuya nociva ha matado a uno ya me conformo con eso ha matado a uno ya está ha matado a uno ha matado a uno one shot ya se puede ir al pc tranquilo porque no lo voy a volver a sacar del tirón no el poligón si conseguimos esto el poligón eh tío o sea el poligón no tiene sentido se lleva el greninja tío no hacer que a mi mi greninja no tiene ningún reparo en hacerle daño a los seres humanos cuidado de todos modos solo tengo el esta fija tabla para saber lo que tengo que hacer cuidado claro claro mató a uno y no fue one shot bueno no pasa nada ha sido two shot no pasa nada el lure buff y el sharpedo bueno el sharpedo es mío el sharpedo era mío o sea si se ha cargado a mi sharpedo y con él le he matado un lure buff ya pero no me lo recordéis por favor eh quien tenía quien tenía yo Raúl a quien te refiere vale hay que rescatarle pero antes se ha equivocado en algo yo también conozco el lenguaje antiguo cuidado que tenemos una erfa aquí obviamente se refiere a estas flores que crecen bajo las totas de ringer ha cogido una toma coge tú una también anda mira madonna flo madonna flo vale casula 4 perfecto podemos ir ya al jinn o no porque estamos ahí ahí para el nivel eh no 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 que salí del juego no 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 voy a guardar voy a guardar un pokémon el que sea como medio como fifa ese y hace los partidos y fuera de los partidos hace combate hostia que random no eso no se llama inazuma eleven juanca eso no es inazuma eleven pokemon fusiona con fifa vale vamos a volar aquí puedo ir al jinn porque no sube los hips agus porque la verdad me interesa entre poco y nada los hips solo los voy porque no le a ver os explico se los voy a subir para la liga a estos no porque sabéis que van a morir algunos y no voy a gastar casulas para que me pierda hostia prechi espérate este jinn era combate doble o era combate individual es que me suena que es combate doble apolo me dijo ahora mismo no debería fiarnos en ningún organismo tal vez es mejor vale tuve a retar a peonia vale perfecto a ver tenemos ya para el estabo las casulas es que te dan hips básicamente cash en plan te suben los hips de los pokémon es doble me cago en mi padre es doble vale a ver pues vamos a hacer una cosa vamos a ver a obviamente intentar llegar al jinn y esto que había que hacer tío que no me acuerdo hostias hostias hostia que buena fuerza quina perfecto y un cuerpo pesado ay que hostia pues le podría haber hecho oye bueno vale si si es nueva multi es totalmente nueva vale te voy a meter un cuerpo pesado porque total cae ya o sea vale cuidado que al del 51 no podemos pasarnos hostia espérate vale que yo no sabía esto vale vale nada vale ahí está hostia espérate vale hasta a la altura del segundo ¿no? hostia y aquí ya no lo sé yo si es para acá uno no vale mierda hostia vaya memoria fotográfica de mierda que tengo primo vale y ahora es a la altura ok del segundo por ahí arriba bajo uno más y aquí eso es vale ya se ha abierto la primera puerta perfecto de verdad que he retrasado candy candy entra para dentro la región la región se llama sefira es técnica en el partido a ver es buena pero no sé cómo lo puedes llegar a enfocar juanca pero es buena la verdad cambio 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 ah y tiene látigo cepa que bien eso que es cómo que me ha devuelto la fuerza equina oye lo de lo de porque sabanero muere siempre igual que habilidad devuelve los ataques no pero pregunta o sea qué habilidad tiene o qué cosa tiene para devolverme los ataques ninguna no no yo primero no me ha hecho no 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 o sea escúchame esto es un fallo del juego salvo que alguien me diga oye no hay una habilidad que es que en este juego que hay una probabilidad de que te devuelva el ataque sin que tú le pegues sabes no es punto a cero no es resquicio no es nada de eso no tiene sentido no no si claro contra dos movimientos pero no ha hecho porque ha hecho el ataque zarzas no tiene no tiene no tiene sentido qué ha pasado ah llama azul qué bien exactamente estamos en twitch no estamos en youtube en youtube en youtube lo tenemos a modo resubir los directos pero no lo tenemos hostia pues que tengo que seguir con este que es el único que le puede hacer algo a que me queme y me mata eh candy candy ah y cam oye oye pero este cambio que no que no que no me ha hecho que no me ha hecho nada de eso que zarzas lo que hace es como un torbellino de planta vale pero que después yo lo he atacado y me ha puesto te lo ha devuelto por la carísima eh uff candy candy no bola sombra vale lo matas vale lo mata lo matas perfecto a recuperar bueno no te lo tiramos hervial nos tiramos hervial sabanero no va a morir o sea sabanero lleva dos muertes iguales y todavía no le hemos buscado explicación el día que yo le encuentre explicación a eso entonces os diré oye pues sabanero muere pero que me devuelva por la putísima cara el tema del hecho del ataque es la habilidad del ultra instinto totalmente me ha hecho te ha hecho tu rebota rebota y tu culo explota totalmente o sea en plan no no como cuando tú juegas con tus primos chicos a dispararos sabe en plan pum 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 y te dice no esquiva todos los disparos te los devuelvo y yo te doy todo pues eso acaba de pasar no tiene sentido vale por aquí por aquí y por aquí hostias a ver en el cuarto para abajo hasta la altura del segundo vale hasta la altura del segundo y ahora hasta la altura del otro segundo para abajo y para acá vaya máquina chaval no no claro claro que se anula o sea de verdad si a mi alguien ahora llega y me dice oye sabanero te ha muerto por esto y es una habilidad nueva o es una cosa nueva o es lo que sea vale pues yo cojo a sabanero y lo meto en el pc como he hecho con los 10 otros sin problema ahora va a morir porque al juego le de la gana y haga lo que y haga lo o sea en plan yo lo ataco y me dice el juego no no perdona tú no me atacas te lo devuelvo y te mato perdona sin hacer ni contraataque ni manto espejo bueno manto espejo no puede porque es físico fuerza quina no tiene sentido o sea es que no tiene sentido o sea cuando yo encuentro una explicación a eso diré oye pues sí ¿sabes? sé que hay una habilidad o algo así a ver está está contador o contraataque está manto espejo está represión metal pero una habilidad que yo ataque y no le afecte el ataque y me lo devuelva eso no existe ya lo digo yo o sea eso no existe y lo peor es que sabanero ha muerto dos veces igual o sea me parece súper gracioso que es el único que ha muerto dos veces así no tiene sentido es que no tiene sentido de verdad hostia y me saca uno que es vale brillo mágico como va venga va bien si me saca psicocorte no hay problema vale hostia que me he cagado que he visto el llama fusión y he dicho eso ya no me mola nidogin pues te sacaría te dejaría este vale no tenemos error claro resquicio por ejemplo pero igualmente es que no ha sido resquicio está resquicio está por ejemplo la de la habilidad revés pero eso es cuando lo matas y después está piel tosca y punta de acero que es cuando lo tocas vale pero es que no lo hemos matado es que directamente no le ha dado el ataque no le ha dado y me ha hecho potelo de huervo ¿sabes? por la carísima claro claro por eso digo que no me suena que haya ninguna habilidad no sé qué pasa perdona ¿tú quién eres? hola marty ¿qué tal guapo? ¿tú de qué tipo eres? porque no te ha afectado siniestro normal ¿no? entiendo ¿no? ¿siniestro normal? siniestro seguro porque el psicorrayo no lo ha afectado ¿siniestro normal será o siniestro puro? vamos con Excalibur mete salmuera a santas por cuatro a priori pues no no parece ser vale es el ursarín regional no, no literal no le gustan los caballos a Erick Nidokin vale Nidokin pues oye con Nidokin vamos ahora con error y te meto un psicorrayo bien 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 ¿es el último? ¿o qué? ¡hostias! complícamelo más primo vale aquí y aquí y ahora a la altura del tercero aquí aquí y aquí hostia que hay otro tío no me lo puedo creer ¿y por aquí que hay? ¿pa volver o cómo? hostia espérate uno dos tres cuatro cuando queden cuatro vale ¿y por aquí que hay entonces? ah una MT oh psicoparga eh Marti está hasta octava más Hisui José Lu en PC vale no tírate 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 vale sí vamos a recuperar ya que estamos aquí tenemos las puertas abiertas vamos a recuperar un poquito hasta que que vale recupera no no es creado es creado hay muchas formas regionales en este en este juego tened en cuenta que hay un montón de regionales y todo y un juego nuevo y demás no no falta falta novena queda novena Marti novena no está no está dentro del juego pero vamos está octava y Hisui que está bastante bien o sea el tonto este que faltaba Nightings vale brillo mágico no afecta vamos con un bola desbandada vale bolas ah la ha metido crítico vale no puedo escapar te voy a matarte con este no vea es Nightingale Super Saiyan y te lo bajo vale perfecto ya está ya está ya está ya está ¿por qué no la afecta el que Amus? el que no la afecta pero sí sí está todo está todo eso pues Sam lo tienes en en PC no te hace falta emulador te lo descargas en WakaHack y listo o pones en Google Pokémon Opa lo descargar y te va a llevar a WakaHack y ya está y lo juega ahora en móvil no lo recomiendo la verdad porque no suele tienen megas seguro que tiene movimiento Z giga más no lo sé eso ya no lo sé a ver Electabush tú deberías entrar aquí siempre que tengas buenos ataques otra cosa que tengas pero bueno eh onda hostia onda tóxica onda tóxica es buena de nada Sam guapa se viene batalla contra el líder totalmente 39 40 41 42 triturar a ver triturar sí le voy a quitar ataque rápido mega sí pero tono objeto ah es verdad son evoluciones es verdad pues nada nos vamos a enfrentar al gimnasio Johan 46 47 a priori evoluciona al 50 pero lo que no sé es si necesita Rayurona no si necesita dime que no necesitas el electrizado por favor bien movimientos Z no hay ¿no? vale bien joder no necesitamos el electrizado tío vale y el extra y va a ir ahora que tiene voy a hablar con la con la chabala chabala mi electri va a ir es medio tonto y su habilidad es hedor a ver bueno espérate hedor no era que retrocedía claro hedor después le metieron y en cuanto a estadística como va 149 de ataque que maravilla que maravilla no 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 quieto 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 atrás que ya me la has colado antes prima que ya me has movido alguien antes y vale si clorofila eso me quedo con hedor la verdad a clorofila me quedo con hedor la verdad eh marty ese cuando esté todo completo lo jugaremos hasta que no esté todo totalmente completo con todos los pokés dentro nada vale a ver 51 50 51 vale 50 51 máximo nivel 51 señores y bueno espérate yo estoy subiendo al 51 si no está ya la líder ahí tiene que estar a luz no no los puedo mirar a Alex porque necesitamos una escama dorada y nos la dan después de aquí no hay voy al al recuerdo al movimiento y ya está aquí se necesitan escamas doradas y son objetos que se gastan entonces me las quiero reservar para cuando terminemos cuando vayamos a la liga y el equipo final pues que vaya imagina reminiscencia va a salir sale en diciembre vamos mañana dentro de dos días sale el trailer de reminiscencia que ese también lo jugaremos tío tenemos pendiente mira os voy a poner os voy a adelantar cosas vale tenemos que terminar el ópalo que yo estipulo vale que lo terminaremos seguramente si no lo terminamos a principio de semana que viene poco faltará a principio de semana que viene vale se convertiría ya en el 14 jueves manda huevo que es cuando sale el DLC que yo no podré retransmitir el DLC así que lo haremos el viernes tenemos que hacer el DLC y del DLC no sé cuánto nos llevará con el DLC vale pero lo estaremos jugando seguro 18, 19, 20 yo creo yo creo que en ese fin de viernes, sábado, domingo yo creo que lo haremos o sea si José tienes infinitos Dani Dapping muchas gracias guapo en la taza por qué región voy ya como que por qué región voy ya Marti por la única que hay por Cephira o sea no, no solo gana la liga la historia ya me la pasé ya me la pasé en modo nulo y no me la he vuelvo a pasar básicamente una serie en 5 meses no, no, no en 5 meses no te preocupes no, no, no Andro que grande Andro en realidad sí, bueno pero en realidad en realidad lo vamos a dejar ir para cuando no no quien ha dicho que eran todos los regiones Marti están metidos los Pokémon de las regiones pero no no quiere decir que estén todas las regiones si es una región totalmente nueva entonces estoy mirando aquí el calendario ¿vale? el 14 es el DLC yo creo que ese es bueno no yo creo que ese DLC si nos va a llevar más tiempo posiblemente por lo menos hasta el lunes lunes o martes el martes yo creo que del 14 para adelante el 23 que sale el Pokémon Agile random que me gustaría pero es que también tengo un bloque pendiente ahí tío o sea ahí tengo un bloque pendiente que quiero hacer que creo que va a estar muy chulo de un juego original que la verdad me molaría hacerlo pero claro es que el 23 entre el 14 y el 23 ahí no nos va a dar tiempo a meter ese bloque ni de coña queriendo meter el 23 o bueno empezamos más tarde yo creo que todo va a depender de cuando terminemos el DLC este juego antes del 14 lo terminamos el DLC sale el 14 si no nos lleva mucho tiempo el DLC podemos meter el juego y el Agile dejarlo para un pelín más para adelante ¿sabes? porque al fin y al cabo es random y tal y no pasa nada entonces por eso digo si el Adventure del tal si también también echado entonces esas son esas son las tres cosas depende de lo que duremos con el DLC después de esto vendrá el DLC seguramente y nos haremos vale abrimos con error yo abriría con error y que sea lo que sea yo espero que nos venga muchos legendarios por favor hostia que era doble que no me acordaba que era doble hermano hostia que era doble hermano que yo no me acordaba que era doble a tomar por culo creo que no Marti que no existe creo expectrier bueno a ver vamos bien aquí y vamos bien aquí aquaros expectrier vale poder pasar al criqueto es que es impresionante tío es que es impresionante ah que tiene resto ah muy bien pues nada pues este hombre fuera cambio cambio vamos a sacar Godx y aquí bola sombra cuidado el VGC ah que lo cambia ah que tiene milicio ah que tiene transformación de verdad esto me parece maravilloso me parece maravilloso vale pues vamos a ir full aquí eh a matar a este bicho eh aguantas murió murió Ali vale va a utilizar una esto ¿no? vale y otro bola sombra vale restaura todo murió de un patada de hecho he subido hoy el como murió a Link a Tisto así que si lo quieres ver pásate por los vídeos que lo subió hoy como murió aguantas una mierda vale bien 10 medallas no no voy a jugarlo entero hay que cambiar los dos eh candy candy y sabanero brazo musgo que coño oye pero pero vamos a ver el criquetún que le pasa pero vamos a ver el criquetún ¿me explicas? cuerpo pesado me mete me hace focus tío me hace focus tío o sea me hace focus a este y me es que es que de verdad que asco de juego tío vamos a meter bien to a fin ese es el ataque del vale me baja el ataque viento a fin vale oye hay que matar hay que matar al bicho este hostia espérate que onda tóxica me pega esto eh moflete y cuerpo pesado vale vale no enchufe sigue moflete y godex se mete a restaurar todo se puede ser más sucio no tengo vallas muy bien tengo un restaurar todo no sabía que tenía un restaurar todo vale moflete y beso drenaje y no muere tío es que es que es demasiado tío nada nada hasta allá tío lo de hacerme focus al al bicho este tío en serio ay dios mío de mi vida cásulas vale de verdad vaya combate absurdo tío vaya combate absurdo puedes avisar a la líder si ha ocurrido algo muy importante que ha pasado dice que está dispuesta contando la verdad sobre tingas vale no no desde luego o sea en fin vale pues nada pues vamos a meter a espíriton otra cosa no podemos hacer o sea es el único así que merece la pena porque los otros tampoco vamos a subirlo de nivel a 50 y tanto por lo menos a ver si aprende algo detección mira detección no es mala por come sueños me gusta fantasmico 45 46 47 48 49 al ataque hostia el ataque es buena claro pero es que si maquinación no me voy a meter o sea maquinación está claro que no me voy a meter con fantasmico vale al 51 también vale séptima medalla es verdad no he dicho prediviernes he me ha ido totalmente la verdad estaba tan concentrado en el combate doble que no venga venga shadow guapo cuida muy bien a ese niño y un besito muy grande para ti vale vale y ahora que wish este quiere contarnos algo muy bien donde donde quiere contarnos algo pregunta en la catune no eh no la voz no me gusta pokemon quesal a jugar el esmeralda normal me lo randomizo entero voz a ron ostias vale voz a ron no no va a poder eh y oye pero vamos a ver donde tengo que ir señores es que no me ha dicho donde ir me ha dicho oye que winchester quiere contarnos cosas y va a ser ah vale pues muy bien por la carisima coño ostia por cabeza cabeza hierro cabeza hierro no es mala eh puede este pero tenemos foco resplando no mmm y me han dado psicocarga no ostia psicocarga hubiese estado muy tocha tío para no pasa que el sur no puede nadie no vale da igual vámonos eh oye no en serio para donde tengo que ir ya me está rayando esto cerrada con llave voz a ron no voz a ron no va a poder nadie osea voz a ron puedo mirar voz a ron si queréis pero voz a ron ah rayo pero pegamos por oro especial tumba roca nitrocarga puede no puede mierda voz a ron a lo mejor togekis no el togekis puede pero para togekis para togekis tío es que 90 y demás hola san flau que tal bienvenido guapo no merece la pena prefiero un canto y así le bajo el ataque tío por si me pega alguien eh bueno y ahora que quiere ya cayó osea a donde tengo que ir señores si si me lo han dado me lo han dado lo se lo se lo se tienes que ir a la ciudad contando de arriba a la izquierda en el mapa la segunda es que no me han dicho a donde ir ha dicho oye que de ringer quiere decirnos algo aquí tengo que ir hacen sellada grande nico muchas gracias por esa rosita guapo ah claro puede ser no por la lisa hola san flau hola es el próximo gym vale 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 estamos jurados y manuelito muchas gracias por seguirme guapo vale si por aquí no nos dejaban joder es que que me diga algo el juego ojo la ruta 13 que no podemos porque no tenemos claro no podemos no podemos no podemos aquí no podemos y carlos muchas gracias guapo no podemos no podemos osea necesitamos trepar rocas no hay más donde hay que ir entonces porque es que mmm no se ciudad austral ah a la cárcel no entiendo no donde estaba ciudad austral coño aquí a la cárcel no habrá que ir a comisaría vamos entiendo que hay que venir aquí no o no ojo no no johan no tampoco no 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 lo he leído lo he leído johan lo he leído y te he respondido oye no en serio donde te coño tengo que ir pregunta seria tienes que ir al laboratorio de la séptima medalla al piso joder pues que digan donde ir hermano osea es que ha dicho oye que quiere decirnos algo vale en donde en la comisaría en el laboratorio muchas gracias la russ de verdad porque es que si no vale el laboratorio estaba aquí no creo este era el laboratorio si bueno por aquí a la derecha es que osea a que me fijo de la guía eh osea ángel ha muerto joder la de psíquico a atacar no me acuerdo como se llamaba el motecillo que tenía puesto como era el mote tío yo es que para jugar con el mismo con el mismo personaje marty lo siento osea a mi me gusta llevar mi equipo no el personaje que lleve sabe el el hecho vale por aquí en torcentingali se dedicaba al robo de mercancía y bancos y todo esto venga rápido la historia que si winchester quieres un pena venga vámonos vale no fue un atentado ni fue un estro ni la bomba lo que causó esa gran explosión fue un experimento del gobierno este es el spoiler que quería que vieseis vale hubo cosas que no cuadraban no se encontró material explosivo y además había científicos del gobierno por la zona los días anteriores que clase de broma es esta hasta el propio de ring se entregó de las autoridades mintiendo que el responsable venció el tingas link y aquí viene el plus tu y gordo la liga pokemon parecía desarrollarse con toda normalidad o eso es lo que el público y los participantes creían se libera poca esencia la sensación de fuera de experimentar los pokemon al combate y juntos a sus entrenadores libera una gran cantidad ahí está y en la liga pokemon sonrineros muchos entrenadores fuertes exactamente bajo el estadio de la liga se había construido un pequeño laboratorio el objetivo era sorber y almacenar toda esa poca esencia que se estaba liberando durante el evento de la liga utilizando para ello una nueva máquina que querían hacer con toda esa energía lo ignoro pero algo falló la máquina y se produjo la explosión ahí está y le echaron la culpa a el tingaldi exactamente entonces el presidente mustang nos llamó a derringer y a mí cuidado ofreció un trato debía declarar al tingaldi como responsable y además el propio derringer tendría que entregarse a la justicia a cambio prometió recurrir a un artificio legal para reducir la condena a derringer lo máximo posible también prometió dar al tingaldi una grandiosa suma de dinero cuando fuera puesto en libertad pero era ridículamente grande lo suficiente para cada miembro de tingaldi se jubilara de por vida ahí está Ángel te he respondido te he dicho que ha muerto el de hada psíquico pero no me acuerdo como se llamaba el nombre o sea el mote que tenía puesto básicamente se le empezó la cabeza a la cárcel nos escribía carta contando lo que había le hablaban sueño y demás todo esto ya lo conocemos hay alguna prueba de todo esto tenemos un contrato firmado ahí está no te preocupes ángel guapo candy candy gracias darweiber candy candy es el que ha muerto es verdad candy candy es verdad que le pusimos candy candy por candy de plan B o sea me toca ahí a mí a por el coso este no aruski muchas gracias por ese quiereme guapo o guapa yo también te quiero hija o hijo lo que tú quieras no tengo problemas vale ahora hay que ir evano hola queda semeando en la planta para investigar ahí está hija pues hija muchas gracias por ese quiereme abandonar el proyecto casi al principio por temas personales nunca sube para que iba a utilizarse y si la máquina se utilizó la liga para que yo dibuje unos planos ojo ese y y y muchas gracias guapa soy responsable directo ok y otros dos y y y y de verdad me trabo hablando me pongo nervioso cuando me manda y yo quiero ser un plato de croqueta a mí las croqueta no me gustan me vais a matar pero no me gustan tío la verdad eh juan jesús descargatelo en wakajak y empecé básicamente es el opalo random si alfredo me pongo nervioso me pongo nervioso totalmente vale nos vamos ya si vamos a ciudad pues creo que por el penúltimo alfredo entra conmigo procura no separarte vale creo que si es el penúltimo vamos por lo de la base del team ganli que tenemos que encontrar contrato firmado me acompañan ese video conmigo has olvidado las normas si no pertenece al equipo no puedes bajar a tomar por culo jajajaja ¿de dónde crees que soy aruski? pregunta ¿o de dónde crees que soy? ya veis yo creo que se nota bastante el titán el titán está random hay un montón de juegos que tenemos que jugar leo el titán está random si el titán está random los juegos si no no pues eso muchas gracias guapo por seguirme ¿de dónde? aruski no lo voy a decir de huesca exactamente soy de andalucía pero de huesca vale ahora hay que encontrar aquí hostia aquí hay que encontrar explosión una mierda que viene que viene que viene vale y este por aquí de sevilla aruski somos por suerte por desgracia de sevilla oye máximo nivel era 56 56 51 hostia que guapo más guapo que guapo mimiq muchas gracias por seguirme que guapo no si pero el quetzal mimiq lo digo siempre es el esmeralda normal y encima no se puede randomizar todo lo siento al quetzal no me vais a ver jugar nunca zamacenta que bien no por nada sino porque es que no lo puedo randomizar todo entonces como no se puede randomizar todo no me voy a jugar esmeralda otra vez porque es el juego de pokemon que más veces me he pasado y me lo paso en random si eso pero si no si estamos en la guarida estamos en la guarida que bien hay un zamacenta aquí de graja jaja jaja zamacenta mételo un besito anda dale un besito ahí un besito que guapo el sonido el problema el problema de todo esto un momentito si estaba aquí voy a mirar el nivel de los gimnasios esperarse un momento ¿dónde estás? nivel del bloque 57 wow wow 57 cuidado con eso que no nos podemos pasar el 57 el uy que bien que ñuño totalmente totalmente más falso mi mi esto pero es que de verdad lo que salga zamacenta y legendario por aquí me parece maravilloso piedra a fuego maravilla maravilla vale y para acá para arriba tendremos que pelear no hombre baby no hombre por favor scrafty no tenemos nada le voy a meter un moflete vale joder tiene disparo los dos de verdad vale god x sal perfecto perfecto y beso drenaje que es por 4 y lo debes de matar ahí está cuidado con la cantidad de experiencia que nos dan torcoul ok torcoul hay que pegarle por especial vamos con error estamos también en twitch aruski aruski y a todo el mundo que estéis viendo estamos también en los dos sitios así que donde queráis verme vale perfecto torcoul fuera vale listo penélope bueno pues nada se llama penélope con el mismo nombre no tiene pérdida o sea me buscáis con el mismo nombre y estamos ay señor espérate te voy a quitar te voy a quitar la rapidez porque si no pero 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 y ese cambio user muchas gracias por ese ilfo que grande musharna vale triturar vale día soleado mira me vendría bien ahora la clorofila la clorofila dual vamos con escalibur que tenemos pata espada santa vale menos más desenrollar vale a priori bien creo a priori bien vale vale perfecto perfecto ahora mismo el equipo el equipo no está mal el equipo podría estar mucho peor pero no está mal la verdad no me voy a que vale por aquí salgo aquí no no pero quiero explorar claro necesito esto es un detonador ok necesito bombas no sé si twitch o sea si ticto me va a banear por esto pero que le hago es el juego o sea yo no tengo culpa enigma ojo que nos sigue enigma muy enigmático eso una mierda vamos con sabanero es verdad estaban los notas hechos que eran como los jefes bueno mini jefes de aquí vale fuerza aquí no debe de caer de una debe de caer de una fraxur quantum fraxur eh hada ya no tenemos nada hielo tenemos fantasmico tenía hielo no fantasmico no tenía hielo tenemos a ver es que no quiero sacar tanto algo de porque va a subir intimidación loco como que intimidación oye oye vale gracias ah muy bien alguien lleva la cuenta de legendarios que nos han salido pregunto no sé por reírme un poco porque me parece surreal puño meteoro y yo iba a sacar todo el piso joder no somos más rápido no somos más rápido no somos más rápido no somos más rápido ni de coña fantasmico y golpe bajo buf 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 o que vial vale eh pero por qué no mantain más con el enchufe moflete aguantamos no sabes vale paralizado paralizado y moflete necesitamos un puño había puños elementales en el esto puño trueno para enchufe nos vendría de locos que había los puños elementales estaba en sí más y pepita y caramelo raro perfecto y dinamita perfecto vale por aquí hierro y piedra trueno vale vamos a seguir por aquí hay camas hay camas hay camas hay camas hay camas hay que matar a este trampa fuerza aquí bloqueo cuidado vale auxilio me desmayo vale perfecto bien bien apobulu calibur foco resplandor de verdad me paraliza vale muy buena y corraya aguantamos de locos vale no no te paralices por favor mátalo bola sombra vale gracias menos más 21 totalmente 21 literal vamos vale joder menos más joder menos más vale cura total no esto por aquí hostia yo contigo no peleado pensaba que había venido por aquí tío oye lo de este juego ya es de coña yo de este juego ya es que es que ya no sé a ver me viene hasta bien la tormenta arena sabe pero sorbe tira sorbe tío y que poquito le quitamos normal vale mentes de barrera toda la barrera que quieras y si yo te pego por especial me da igual sorbe tío qué gracia me ha dicho que tuviese sorbe de verdad mueres con la tormenta muere con la tormenta perfecto eh cuántos puntos me va a dar logia ah dos mil y pico para ah bueno ah vale 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 espérate no 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 tranquilo si no estáis conforme con luvia viene rayquaza muy bien la llama gelida no te voy a meter dos turnos lo siento vale menos más en fin menos más menos más eh ok por aquí hostia que agua dragón fuera 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 el problema es que no es aquí agua dragón púas vale que no quiero meter tanto a god x tío bryan no no lo tengo activado o sea no sé cómo activar eso lo siento vale por aquí para arriba y por aquí había para poner no no por aquí no he venido yo no o si ah si 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 era el tonto no no se puede jugar o sea veis lo puedes jugar pero no te va a funcionar ahora ya te lo digo ya lo puedes intentar pero lo dudo y que activado cambio de raíles o como por aquí ya he venido yo por aquí no ostras hay pokemon de ruta hay pokemon de ruta vámonos hay pokemon de ruta no eh bastiodon conmigo no juegues a represión metal te lo digo ya bastiodon no 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 ni de coña vale perfecto perfecto eh cash pues mira el opalo el añil el bizarre el magnet y no sé un montón pero muchas gracias como le ponemos a bastiodon muro a ver muro y manuelito muchas gracias por seguirme guapos eh muro tío veis muro si pica piedra berlín ostras mira berlín por el claro tiene el sentido berlín berlín ay berlín no le puedo poner el acento mierda berlín me gusta me gusta me gusta berlín bueno a ver no está mal a ver no es muaya pero pero bueno sin más o sea vamos a ver a ver mejor que jirafari es vale naganadel se considera legendario no bueno ultraente llamarlo como salga del alma legendario si no porque naganadel no si por 4 al luche y por 4 al tierra que ese es el problema por aquí salgo aquí no no quiero esperarse terry muchas gracias guapo por seguirme vale por aquí piedra hoja si no aunque tenga la pre-evolución el poipole este el pimpole o como se llame como legendario giovanni ojo que no sigue giovanni te estoy viendo por donde estoy por acá grande terry bien si me gusta lanzallamas bueno lanzallamas y rodri muchas gracias guapo hola que te calles que tal ojo por ahí con z nada nada fuera 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 seguimos por aquí a ver vamos a seguir inspeccionando a ver que hay por aquí hay otra escalera vale hay una arriba abajo a la derecha y otro abajo a la izquierda y saúl gracias ostras centricor pues bien y mal tío o sea bien porque la verdad me está gustando y tal pero lo estamos pasando mal un poquillo y arriba a la izquierda hay otra escalera o sea esto está lleno de escaleras vale pues vamos a explorar esto primero aquí a donde vengo ostras aquí a un almacén vale ultra bola perfecto a mi ex y revestimiento metálico vale a mi ex lo perdimos cuando hicimos la reestructuración del equipo que dijimos señores nos quedamos con 6 de los que tenemos y oh con el mineral evolutivo y encima sin el clima encima sin el clima chaval el que el juego a mi es rodri en general si bueno claro claro porque se escucha más esto porque el en tisto no hay filtros en en twitch que va con el obs si le tengo metido filtros y demás y después en el audio del escritorio en tisto lo tengo al espérate a ver si consigo a ver lo tengo al 12 no exactamente lo tengo al 12 y aquí si lo tengo bajito pero es que no quiero que tampoco se escuche mucho la música sabes está en plan que se escuche la música pero muy de fondo sabes no ostras aquí salimos a donde ruta 5 en la ruta 5 hemos estado un palo en la ruta 5 hemos estado señores quiero mirar que es la ruta 5 si aquí se hemos estado si como hemos salido aquí claro exactamente por eso a mi en twitch se me ve más guapo de lo normal porque hay un montón de filtros sabes entonces por eso vale vamos a ir ahora venimos de arriba a la izquierda no o sea la última que hemos hecho es abajo a la derecha vamos hacia abajo o sea abajo a la izquierda vamos a hacer ahora abajo a la derecha hay que ir por aquí un tonto hay aquí eh fantasmico métete primero anda que guapo el espirito va dando sartito te voy a meter una al ataque a ver que haces hostia que poquito ¿no? burbuja vale perfecto vale nada escalibur ah vale ese es el vale 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 ahora lo entendió ahora lo ahora lo he visualizado gracias guapo por aclarármelo eh cuidado con testarazo con su padre eh no vea primo pegando cabezazo parece venga venga confi vale tipo hada algo a cero tenemos a este con a cero no tenemos a sabanero con cuerpo pesado vale ¿cuánto pesara una flor? vamos a hacer yo Juan ¿cuánto pesara una flor? ¿pesara menos que yo? si no pesa mucho menos que yo te tiro vale perfecto sigue sigue fantasmico sin problema un ascenso interesante ¿eh? ¿y por aquí? otro tonto que si ay no mondane hola supongo que esa es la caja fuerte por suerte espiando he descubierto la contraseña una llave maestra que puede abrir cualquier cosa ah amigo tú debes pesar entre los 70 y 75 eeeh no peso más Rodri peso más el gym tío es lo que tiene ¿qué peso más? de 70 a ver claro obviamente ahora peso más por estar un poco en volumen o sea ahora mismo en verdad ahora mismo no estoy ¿cómo? ¿un huevo? Wilmah Wilmah sí bienvenido guapo muchas gracias no tengo hueco oh sí sí ¿no? se ha transferido a la incubadora ¿no? 30.000 pasos la virgen que sale del huevo Rayquaza ¿o qué? en una partida Blasya cada jugador hostia hay que jugar Blasya vale cuidado sí has recibido un 4 ¿cuánto tengo? has recibido un 4 un 3 ¿cuánto vamos? 12 ¿no? 16 ahora vamos a jugárnosla ya está 20 20 nos quedamos en 20 no ah 19 vale pues nos han dado menos perdón ya está ya está ya está vale 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 teníamos 15 no es que no he visto la primera carta he intuido que era 4 también vale ya tenemos la llave perfecto ¿y tú nos curas? maravilloso ¿y tú me pones un vinito? no no me pones un vinito y por aquí vale por aquí salto ¿no? ok y montanes está aquí y tengo la llave maestra la llave máster ahí está el documento el documento a por lo que hemos venido nos vamos ya de aquí ¿eh? ¿puedo ayudar al narco? he sacado a la caja fuerte todo el botín acumulado lo necesito para llevar al cabo mi misión pero creo que no será suficiente el Pokémon Ibeltal el Pokémon I no será ¿no? ¿Brayan? Pokémon Ibeltal no existe Derringen dice que se va a unas blancas montañas a ver dónde queda eso una blanca montaña ¿eh? sí vámonos ¿ya me puedo ir aquí? hijo de tu madre oye y lo de utilizar una cuerda huida como que no ¿no? una cuerda huida aquí no 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 se puede ¿no? me cago en tu padre tío ah vale el ascenso vale vale ah pues no sé cuál es Brian hombre David guapetón ¿cómo estamos? vale aguantamos el fantasma eléctrico así que de locos me lo sagrado pues a ver la primera hora ha sido un poquito hostia de ansia la primera hora ha sido un poquito y ha muerto cuatro después ya ni tan mal ¿sabes? Brian la barra de metal brazo pincho vale de locos de momento sí David de momento bueno hemos ganado la séptima medalla que ha sido combate doble hemos tenido combates importantes y lo hemos solventado bien pero claro ahí se ha quedado golur vale este es el golur regional este churk muchas gracias guapo fuerza tiroteo ¿cómo que tiroteo? ¿qué coño es tiroteo? bueno vale pues ya está fuera vale listo ¿quiere subir? sí y nos vamos aquí ya por favor la palanca esto me acuerdo salimos a la sede del gobierno porque están unidas con el equipo malo todo el gobierno está corrupto hostia ah que hay combate ah muy bien cara Antoña no 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 cambio 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 no me atrevo por mucho que haya subido no 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 me niego me niego vale no no desde luego ese como no bueno no tiene la habilidad que tiene lo del absorbe agua este raro que tiene ¿sabes? entonces ahí si bueno con agua tampoco tuviésemos nada pero bueno igualmente vale dos nois fuera vale fantasmico 52 perfecto pues muy mal Agus tiene que comer sinisenshi cambio cambio pero clarísimo Godekish tío enchufe ha huyido cuidado vale 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 perfecto no porque ya nos lo pasamos calaverita no lo pasamos y demás y ahora estamos jugándolo en random entonces no me la voy a volver a jugar entero con la con todas las misiones lo siento porque además se hace muy extenso ¿sabes? ¿eres consciente de lo que acabas de liar? te habías convertido en mi persona de confianza y me la pagas así claro una reunión de urgencia con el presidente cuidado pues David deja de ver pantallas y descansa cuidado reunión realmente es un asunto delicado has descubierto el pasaje secreto de la base Garley ya nos encargaremos de solucionar mientras tanto imagina tener algo de discreción no nos obligará a hacer nada tengo entendido que tu madre está internada en el centro de salud del pueblo Orbayo que hijo de tu madre muestra la salida Apolo y segura de vigilarlo ahí está Apolo rebelándose ¿se es tu relación corta en Garling y todo rollo y tal? ahí está bien Apolo bien bien has hecho el par y pe con los seguratas para tener reservas de energía estás preparado cuando llegue el próximo colapso económico tú sabes lo que se nos viene encima los científicos dicen que se va a producir un cambio en los climas y en la luz solar que está a punto de ocurrir una anomalía en nuestro planeta claro para que cargara algo en la culpa y además entonces los tenemos más controlados y se reúne cada mes con ellos esto yo no me acordaba vale le ha pegado a su aliado no ah no 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 entonces ¿quién coño ha atacado? manti ha usado falló el ataque ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué acaba de pasar? vale me voy a meter un detención hijo de tu madre deberían estar deberían estar rando ¿no? manti ha usado ve Braviary ha devuelto el ataque y ha fallado el de Braviary pero que habilidad es esa Braviary también lo tiene pero que habilidad es esa loco es que es como una habilidad ¿no? vea ha devuelto el triple axel ¿qué habilidad es esa? no por primera vez ¿eh? Rodri pero que habilidad es esa loco promo pass ah y a mongus con descarga bueno al ataque a la mongus vale no la ya me corcé ah claro porque está el señuelo perdón perdón está el señuelo ahí está por cuatro bien bien es listo es listo cuidado bien todo literal 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 lanza roca lo esquiva al ataque muere la mongus 53 fantasmicos y machada bien bien ah que falta el farfetch tú eras a cero lucha ¿no? hostia tengo un viento aciago para ti pero mata al braviari ¿qué tienes? ¿qué tienes mi amigo? tiene un mantai pues yo que sé te voy a meter al ataque tiene que ah bueno tiene pata de india ya sé a cero volador ah vale es verdad el sirfe es en lucha perdón a cero volador a cero volador venga señor a la cárcel por tonto ahora la silla presidente es tuya te la has ganado el pueblo lotador y te seguirás sigamente de pronto corroborarán lo difícil que gobernar malos tiempos así que sí venga todo lo que tú quieras hostia esto yo no me acordaba no estoy dispuesto a pasar por los siguientes años en la prisión y tampoco quiero disparar a los jóvenes yo en el futuro así que opto con la solución más sencilla hasta más ver menos más menos más menos más lo tengo también pendiente ángel o sea david perdón lo tengo pendiente no lo sé es un pavo es regional lo tengo pendiente literal literal lo tengo pendiente el africano y este hubiera y este hubiera podido ser un final feliz para la historia de céfira pero ahora que estaba a punto de pasar en el mundo Pokémon cuidado ostras verdad vale un mes después un mes después oye tenemos el huevito el huevito va a salir por sorpresa venga David guapo sin problema vale me has dicho que venga para acá a la sala creo que me ha dicho a la sala o no si estoy seguro que está el inicio de una gran relación comercial entre Canto y Céfira cuidado el presidente de Canto yo también lo creo espero que algún día pueda invitarla a Canto diciendo los videos de azulona una vez la vida antes de morir cuidado disfruta tus merecidas vacaciones no para ni un segundo el último mes en fin solo quería avisarte de que Dale está a punto de terminar la construcción de la anónica me ha pedido que insista que tienes que participar vale no 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 que va que va Ángel falta falta todavía he hecho nuevos descubrimientos sobre Astre el Pokémon Astral vale los últimos registros hablan del avistamiento de este Pokémon en la montaña Sierra Boreal ok es posible que claro es posible que vaya para allá hay que ir a la Sierra Boreal ahora hay que el equipo de escalada ya tenemos vale pues entonces señores hay que ir a la ruta de la rima mala vale a la ruta que todos sabéis que tiene una no coño si por aquí no se sale a la ruta que tiene una rima que es bastante sugerible de de rimas ¿sabes? entonces vamos a volar y la Sierra Boreal está por aquí ¿no? ahí está y no venimos por aquí ¿tiene ruta en el cementerio? no pero en el cementerio no en el cementerio no hay ruta ¿no? o si ah si es verdad cuando bajo hostia pues si 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 vamos a hacer la ruta no la voy a decir la ruta vamos a hacerla vamos a hacerla claro que lo vamos a hacer vamos ¿aquí hay? ¿aquí hay? ¿o no hay? ay si si ay si señores se viene poco de ruta Dima búscalo en google no te lo voy a pasar porque quiero que le des visitas a un chac el tío le quiero que le des visitas al creador lo buscas en google pone descargar pokemon opalo y te sale ay no te iba a decir tenemos captura extra pero no no tenemos captura extra nos mataron una candidata a ver shackle para un intercambio pues no lo veo mal si no si no chuchilla eh vale ¿cómo se llamaba el shackle del pokemon y? que no me acuerdo ¿cómo se llamaba el shackle tío? caparaz caparaz venga si caparaz me gusta caparaz es verdad sapo concho es verdad se llamaba bueno caparaz me gusta caparaz me gusta eh grande alejandro muchas gracias hueso raro tío que hubiese salido el pingo hombre ice cube no hubiese estado mal cherneas es que no ah cherneas con transformación muy bien con impostor eso está hostia ¿esto que es? si hombre si hombre tres vale tres es tres 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 no tres sigue saliendo igual ¿puede ser que sea el jarrón que indique que esté más para arriba? por ejemplo para arriba para arriba no ahora cambia ¿no? ahora para abajo ah el jarrón hacia la posición que esté pero y solo está para la derecha y para la izquierda ha cambiado te viene la opción Néstor si hostia ¿y ahora? ¿abajo? no izquierda esto está separado izquierda ¿no? ¿derecha? ¿derecha? no derecha no para abajo Néstor muchas gracias guapo ah me he salido da igual no lo pienso así o sea me voy a pegar siete años aquí básicamente Kling Klan hubiese estado muy bien lo siento pero no no me voy a pegar ahí siete hostia terremoto hermano hostia terremoto oh Kangaskha Kangaskha hubiese sido god para Simian también hubiese estado bien y por aquí que hay hueso raro otro hueso raro vale a ver dinerito y demás ¿no? nah tampoco ya hemos capturado ruta tampoco me voy a poner aquí hace vamos a hacer el Pokémon de ruta señores que tenemos en la en la ruta de la mala rima que está aquí arriba y nos vamos a a ver el sapo concho es que en cuanto ataque el problema es que ya los pokes que pillemos no podemos tenerlo con buenos ataques porque ya te voy a comprar ultra bolas ¿no? porque salen de original tío y yo todavía hay super balls no pues nada otra gente me da igual entonces ese es el problema tío que no va a salir nadie errando es el problema pero bueno a ver ruta 13 aquí hierbecita no me jodas no me jodas que yo quería el Pokémon de ruta nada más que yo no 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 he hablado con nadie no lo siento yo no te conozco ¿cómo te llamas tú? no 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 va a empezar está de lujo eh va a empezar está de locos no joder otra vez me pienso que bola sombra está ahí está puesto aquí el el foco resplandó ahí vale no muere con el granizo ¿no? cuidado que me meten todas las púas el sucio hiberpotio cuidado con las púas vale fuera díganse joder jaulucha vale jaulucha tenemos algo de X beso de drenaje rayo carga vaya hombre tiene que tener rayo carga bueno nos recuperamos vida deja de granizar vale maldignición si te quemo de locos y si no pues nada perfecto y otro maldignición se sube ataque especial vale maravilloso jaulucha fuera ya ya el problema el problema es que no puedo hacer otra cosa hostia enchufe tiene aquaillet que es por 4 pero no sabanero wartaro eh si no si ay no coño si este es el del tipo agua bueno fuerza quina pílmissil vale sin problema llegas a tiempo de ver el pokémon de ruta pero ah no es fuego agua maravilloso vale clawitzer enchufe tío es que enchufe no me fío no error error que enchufe las púas le va a hacer bastante púas vale camuflaje se transforma en tipo normal tecnocho bien bien a miu muy bien tenemos algo de aquí no te preocupes huertaro guapetón ah que miu es su mejor hermano miu con romperrocas donde vas miu con romperrocas loco flipando ah romperroca y batido muy bien nache muchas gracias por seguirme guapo en fin en fin oye de verdad no voy a encontrar ruta todavía y miguel muchas gracias y militar muchas gracias guapo también ay y brian también eh no lo sé marty creo que eso no existe literalmente no existe en fin esto es impresionante hermano no no hoy ha sido bueno quitando el primer día es que quiero llegar a la ruta tío si mi6 venga y porque ahora es más rápido y antes no carracosta mete un moflete hostia moflete es una mierda cambio pero cambio a que muy bien muy bien yo creo que el primero fue el primer día o sea el primero fue el primer día el primero fue el peor día ¿vale? ¿por qué? porque ahí fue oye nos adaptamos a esto a ver qué pasa ¿sabes? ahí es letal vale fuera fuera y ya los otros días han sido pues bueno sin más o sea a modo van viniendo van cayendo pero y el segundo fue el segundo exactamente por eso digo primero fue el primero y el segundo fue el segundo de verdad soy unos sucios tío se reí de mí como queréis vale señores por favor Pokémon derrota algo acaba de morir un Togekiss por favor algo bueno si quieres salir claro puntitos muchas gracias por favor por favor vale no cuenta Tapufini este no cuenta venga otro que no sea Tapufini por favor y vino para salvar el Loke Limo ha llegado Limo para salvar el Loke no me lo puedo creer ha llegado Limo ha llegado Limo para salvar no podía ser otro que Limo no podía ser otro que Limo no hombre castúrate Limo tragar sé un nombre para ti Limo pero no no te voy a poner ese nombre Joshua muchas gracias guapo sé sé un mote para ti viendo como qué ataques tienes pero no ¿sabes? no lo siento pero no cuidado reserva no 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 pero Huartaro el problema es que los Pokés eh hostias no 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 este se va a llamar señor este tiene ya mote hecho no rayarse este tiene ya el mote o sea no no os preocupéis por eso este tiene mote ya es Limo este es meme del canal hola Seila guapa vienes justo cuando vamos a acabar yo ya no el problema el problema de esto es que eh los Pokés de la ruta vienen con sus ataques normales y después van aprendiendo ataques random vale vale fuera joder Johan por Dios 33 años eh vale este es Limo Limo tiene que estar y Limo va a entrar en el equipo que vosotros lo sepáis pues señores eh nada claro si si yo me quedé igual abortaro yo me quedé igual dije voy a seguir jugando porque bueno pero no me gustó para nada Togekiss ha muerto porque le ha dado la gana al juego un Roperrocas de un Mew así de claro madre y yo es que mira los Pokés Tocho que han muerto loco en fin y los Pokés pero hostia tiene tenacidad 199 de defensa pero donde va Berlín donde va coño si tú estás muerta le sumamos otro vale pues muy bien el Klaivsky este es que ello tenemos y que tiene para rayos hostia tiene para rayos 230 o sea no 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 aquí no vamos a vida fuimos el primer día vimos nos salieron bueno a ver muchos legendarios la ha visto el tiempo que has estado ha visto la cantidad de legendarios que ha salido y entre ellos pues energía pura no ya está o sea ya está no no es online CJ tigresa ¿en qué momento lo perdimos? pues en uno de los momentos ángel no 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 tiene sentido esto lo mismo que tienes tiene bomba ácida que no está mal pero le quiero enseñar cosas quiero enseñar bastantes cosas huya nociva pues como que no puede no si mueren no se pueden revivir si mueren mueren oye no puedo aprender nada o qué bueno limo por lo menos fuerza ya es algo eh traga fuera limo es de los primeros loques o sea de los primerísimos loques de todos terremoto hostia sabanero si 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 claro por fuerza Kine no no y bueno y sobre todo la energía la energía pura la energía pura es lo que le va a dar vida a esto tío y escupí fuera ¿cuál es el que más se parece al de la Twisca? ninguno o sea como no te vayas a un fangain y demás ninguno se parece al de la Twisca la verdad o sea porque es una ron hecha solo para ellos entonces mmm es muy complicado vendetta podría bah que pena hostia pero vendetta vendetta para sabanero como no te pilles un fangain como este por ejemplo tiene acupresión vamos a meterle vendetta porque sabanero es lento y vendetta se lo podemos devolver doble vale pues señores должно ser vayas 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 Gracias por ver el video